Y se llama Dejémoslo así y bueno forma parte de lo que será el próximo disco Y desde ya muchas gracias a Dejaú por la invitación Ya pasaron tres mil horas Ya he visto algo de ti Si por necesidad lo intento hasta aquí Oscurece otra vez el sueño Ya lo vimos ambos por aquí Nos hicimos daño sin mentir Ya no veo tu sombra Mejor dejemos tú así Ya no veo tu sombra Ya pasaron seis mil horas Ya pasaron seis mil horas Ya has visto algo de mí Si por necesidad lo intentas hasta aquí Oscureceré tu sueño Ya lo vimos ambos por aquí Nos hicimos daño sin mentir Ya no veo tu sombra Mejor dejemos tú así Ya no veo tu sombra Mejor dejemos tú así Ya no veo tu sombra Mejor dejemos tú así No veo tu sombra 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 Gracias.